En la sala de un hospital, a las nueve y cuarenta y tres, nació Simón. Es el verano del cincuenta y seis, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá, óyelo bien. Hoy, tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá, fue a visitarlo sin avisar, vaya que error. Y una mujer le habló al pasar, le dijo hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón. No se puede correr, a la naturaleza, a lo que nace ropa, jamás no lo interesa. A la naturaleza, a lo que nace roja, jamás nunca lo interesa No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace roja, jamás nunca lo interesa Se dejó llevar por lo que dice la gente, su padre jamás le habló, lo abandonó para siempre No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace roja, jamás nunca lo interesa No te quejes Andrés, no te quejes por nada, si del cielo te caen limones, aprendí a hacer limonada No te quejes Y no te quejes No es tiempo de mentir, es tiempo de pensar, lo que debemos hacer Nuestras vidas se han encontrado en un dilema, porque cada día que pasa hay más problemas Ya no sabemos pensar, solo pelear Creyendo que de esa manera se solucionará Los problemas que nos quieren acabar Siempre salgo temprano, contento pa'l trabajo, y ella sale más tarde Porque trabaja menos que yo Nos encontramos de noche, y empieza la discusión Es mi dilema, presten atención Ella me dice que yo tengo otra mujer, y yo le digo que no Y yo le digo que ella tiene otro hombre, y amarilla se pone Esa mujer se pone amarilla Amarilla se pone Y yo sé cuál es la razón, míralo bien Amarilla se pone Me está aplicando esa hembra, una traición Amarilla se pone Si yo le digo que ella tiene otro hombre, si yo le menciono otro hombre Mírala como se pone Amarilla se pone Mírala como está Pálida está Mírala como está Amarilla está A mi la vida me trae sorpresas Con mis amigos yo comentaba Yo no buscaba un amor Yo no sabía lo que me esperaba Me fui esa noche a la discote Por distraerme, por no hacer nada Y a media luz la observé Como princesa de un cuento de hadas Yo no buscaba un amor Yo no sabía lo que me esperaba Ero, oh, 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 ah Ero, oh, oh, ah Música Música Bestia de blanco como una diosa Que más que extraña había en su mirada Pronto la invité a una copa Sin saber yo lo que me esperaba Aroma de un perfume francés Sé que su cuerpo a panda bailaba Su sonrisa provocó Que poco a poco me enamorara Yo no buscaba un amor Yo no sabía lo que me esperaba Ero, oh, oh, ah Ero, oh, oh, ah Música Música ¡Gracias! Caminando estaba por las calles de Chicago Me senté a tomar un trago Yo sentí los pies cansados Yo miré a mi lado Enseguida quedé hipnotizado Por los ojos que me habían mirado Igual si el mar se hubiera desbordado Y yo le dije Yo era mi chica En Chicago te conocí Y yo me enamoré de ti Gracias a Dios que te has picado en mí Yo era mi chica En Chicago te conocí Y yo me enamoré de ti Gracias a Dios que te has picado en mí Para llegar a Cali no hay carretera Solo se necesitan dos escaleras Para llegar a Cali no hay carretera No hay, no hay carretera Solo se necesitan dos escaleras Con permiso de Dios Con permiso de Dios Quiero dedicar mi canto A la ciudad del encanto Que toma un jardín tan bello Que si me imagino el cielo El pueblo en general Mi gente en general En noviembre trabajando Y en diciembre está esperando Las fiestas de Navidad Para salir a gozar Vamos todos a cantar Para llegar a Cali no hay carretera No hay, no hay carretera Solo se necesitan dos escaleras Para llegar a Cali no hay carretera Solo se necesitan dos escaleras Que va, que va, nos cambiará Que va, que va, eso no se quita Que va, que va, no cambiará Que va, que va, eso no se quita La mujer de bienvenido Usa trajes con ángulos Cada vez que ella pasa Todos le admiran el cuerpo Problemas transfugilando Y ayer todo quedó resuelto A las cuatro de la mañana Al pobre lo encontraron muerto Que va, que va, nos cambiará Que va, que va, eso no se quita Que va, que va, nos cambiará Que va, que va, eso no se quita El hijo del bodeguero Está raro, flaco demasiado Dicen los que están de moda Que el niño está trajeteando Oiga, don Luis, cuida a su hijo Que el bicho se lo está volando Y ahorita los camarones Y a su hijo lo andan buscando Que va, que va, nos cambiará Que va, que va, eso no se quita Que va, que va, nos cambiará Que va, que va, que va, eso no se quita Así es la vida Así es la vida Por más que trate Nunca se quita Así es la vida Así es la vida Por más que trate Nunca Tus labios son ricos Melaos de caña Tus labios son ricos Melaos de caña Saben a rico panal Dulce miel azucarada Nuestra caña tiene Muchos derivados Tiene su guaracón Y su miel de pulga Pero más rico en sabor Es el azúcar de cubo Melaos de caña Rica es su dulzura Melaos de caña Rica es su dulzura Pero más rico en sabor Es el azúcar de cubo Que va, se va, se va Melaos de caña Melaos de caña Las mujeres son, las mujeres son, las mujeres son, las mujeres son La mujer es un billete, que se juega ilusionado Como puede darte un premio, te puede salir pelado Ay, qué malas son, qué malas son, qué malas son las mujeres Pero qué ricas son, qué ricas son, qué ricas son cuando quieran La mía me salió limón Cuando una se enamora y se asfixia por un macho Esa va a comprar su soga y se amarra de pies y mano Ay, qué malas son, qué malas son, qué malas son las mujeres Pero qué ricas son, qué ricas son, qué ricas son cuando quieran Pero un limoncito dulce Cuando de amor se emborrachan Ay, mi madre Aunque sea más feo que un gorila Dicen que tú eres más bello Que del oro la pepita Ay, qué malas son, qué malas son, qué malas son las mujeres Pero qué ricas son, qué ricas son, qué ricas son cuando quieran Cuando están queriendo mucho Son hermosas, son hermosas, son dulzonas Pero cuando no te quieren son como gatas cruñonas Ay, qué malas son, qué malas son, qué malas son las mujeres Pero qué ricas son, qué ricas son, qué ricas son cuando quieran Ay, qué malas son, qué malas son, qué malas son Dos ranas en la laguna Siempre a la orilla salían Y al reflejo de la luna Una o otra se decían ¿Cuándo será, comadrita? Lunes, miércoles o un viernes Que aquí en esta lagunita Hay un hombre que gobierne Que aquí en esta lagunita Hay un hombre que gobierne Señor, cómo no Comadre la rana Señor, señor Llegó su marido ¿Qué cómo no? ¿Qué le trajo? Una mantilla ¿De qué color? Perfelino Vamos para misa No tengo camisa Vamos al sermón Le falta un botón Tu botijita No tiene tapita Tu botijón No tiene tapón Óyelo bien Se porta frita y pon, pon, pon Que no tiene tapón Se porta frita y pon, pon, pon Que no tiene tapón ¡Azúcar! ¡Azúcar! Llegó primero Son de azúcar Tiene melado y sabor Ay, qué ricura Ay, qué dulzura Lintas mujeres Tocando Son sabrosón Son de azúcar Tiene melado y sabor Les canto con alegría Les canto con alegría También con el corazón ¡Vaya! Son de azúcar Tiene melado y sabor Cali nació espesón Que canto con emoción Son de azúcar Tiene melado y sabor El ritmo que traigo Si tiene sabor Tiene melado y sabor Oye Allá en Miami Baila mi gente Tiene melado y sabor Bueno, ahora sí Mi canequita de guardiante Tiene melado y sabor Ay, qué dulzura Tiene mi son Tiene melado y sabor Son de azúcar Pa' que gocen Quillo De salsa Son de azúcar Tiene melado y sabor Poco, 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 poco Con caña de azúcar Tiene melado y sabor Escucha bien salsero Que mi ritmo Tiene melado y sabor Llegó el frutero Y la mañana viene con el fresca y perfumada De mandarina, piña, limón y manzana roja Al escuchar su pregón Al escuchar su pregón se me hace abrita la boca Chon, 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 taluco En el hueco Torón, toroja Chiri, chiri, chirimoya Cuchu, chumba Taracuda Pap, 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 papaya Pi, 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 pi45 Kurú, curruba El carretero, con sus naranjas pintando a los atardeceres Vendo ciruela, maco y melón de mi tierra bella Dulce melón como la boquita de sus mujeres Chom, 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 talum, toron, 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 chiri, 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 moya Cuchu, cuchu, a la moya, pa, 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 ya Pi, 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 piña, curu, curu, a Algarrobo, granadillas, pomarrosas, tamarindo, guayabas, cañito Sato, tres, niñitos Caribeño, a gozar Agítalo Este es mi lindo son Para el Caribe Pero baila mi lindo son Caribeño O sea, mi lindo son Para el Caribe Pero baila mi lindo son Caribeño Debajo de una palmera me nace esta inspiración Debajo de una palmera me nace esta inspiración La canto de corazón Pa' mi tierra caribeña Este es mi lindo son Pero baila mi lindo son Caribeño O sea, mi lindo son Para el Caribe Este es mi lindo son Caribeño Que lindo es cuando se duerme si en el paraíso sueñas Que lindo es cuando se duerme si en el paraíso sueñas Que te bendigan los dioses Linda tierra caribeña Este es mi lindo son Pero baila mi lindo son Caribeño O sea, mi lindo son Para el Caribe Este es mi lindo son Caribeño Esa morena Caribeño Cuando yo llego a la fiesta Pormigo quieren bailar Porque saben que yo traigo Salsa para guarachar Tú verás Tú soy como el lazo Pero pero sabroso Tú soy como el lazo Pero pero sabroso Soy dulce como el azúcar Y rico como el melao Las tenazas a mí me siguen Porque camino de medio lao Va balao Yo sé que soy feo pero me siento orgulloso Pero pero sabroso A pesar de mi fealdad De nadie me escondo Pero pero sabroso Y es que tengo un swing Mi nena dulce y sabroso Pero pero sabroso Algunos dicen que soy feo Pero pero sabroso Otros me gritan Tú tienes algo gracioso Pero pero sabroso Mientras otros dicen Tú estás de manicomio Pero pero sabroso Y yo me pregunto ¿Por qué tanta envidia? Pero pero sabroso Si no molesto a nadie Si no me meto en su vida Pero pero sabroso Que sigan ellos su rumbo Yo seguiré mi rutina Pero pero sabroso Otros me apagaban Muylaufo Pero dragon No lo unaware Y hoard�feo El miñ unveil Y kao No vale WASH Y sí Y Y A Y Y Y Es tiempo de tributar Un homenaje sincero Al bailador Barranquillero Por ser este muy singular Pues si sabe disfrutar De la rumba como nadie Y no hay quien le tumbe el plantel Cuando se trata de gozar Barranquillero Tu rumbeas todo el año Todo el año sin parar Después gozas en diciembre También en precarnaval En festival vallenato Que nunca lo dejas pasar Y te tomas todo el ron De la fiesta patronal Que baila Que baila como goza Que goza En la hermosa Camina y se viste arrebatado Que baila Que goza Que estás a goza Camina y se viste arrebatado Barranquilla 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 Una noche estar en la onda de esta época Eso me dijo Mari una vez a mí Cuando yo era un cocorroco no kuno yo Y yo le dije dame para yo probar Cuando lo hice ese humor me cayó muy mal Me dio una tos, me dio un mareo Me daba vuelta al mundo y náuseas por demás Ganas de ir al baño pa' agacharme allá Sudaba mucho, demasiado bastante Y me cayó una risa que yo no podía aguantar Me preguntaba que qué era esto Me contestaba en la vara caniguara Y te está dando a ti la pálida Y te está dando a ti la pálida Esto es la pálida de la vara caniguara Esto es la pálida de la vara caniguara Eso me dijo Mari una vez a mí Cuando yo era un cocorroco no kuno yo Esto es la pálida de la vara caniguara Esto es la pálida de la vara caniguara Y yo te dije dame para yo probar Cuando lo hice ese humor me cayó muy mal Esto es la pálida de la vara caniguara Esto es la pálida de la vara caniguara Me dio la tos, me dio un mareo Me daba vuelta al mundo y náuseas por demás Y mi consejo para la juventud de ahora Déjelo donde está y no lo traiga para la ciudad Y yo te dije dame para yo probar Sé que tú no quieres que yo aquí te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí me sales por allá Lo único que yo quiero no me hagas sufrir más tú verás Oye, oye bien Por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Bien caro tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele Oye, mira y después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón No se acuerda más de ti Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele Amor para mí es lo más sublime Por lo que en la vida yo he de vivir Lo que hace sentir que sí existe el mundo Por eso te busco Amor de mi vida Amor de mi vida Escucha mi amor Si hay algo en el mundo Que sea hermoso Eso eres tú Te voy a seguir Donde quiera y para siempre Tú tienes que ser Solo para mí Manuela Música 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 Este es mi cantar Todo para ti Mujer melodiosa Toda armonía El tenerte a ti Es cosa divina Estar en la gloria Paraíso Eres tú Música 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 Yo no sé Yo no sé por qué me quieres Si tú a mí nada me importa Dices que por mí te mueres Mejor piensa en otra cosa Música Tompería Pero la culpa fue tuya Música Mataste mis sentimientos Música Y de tanto sufrimiento Hoy por ti ya nada siento Tompería Pues son cosas de la vida Tompería Pero todo era mentira Amor falto y traicionero Música Cuando me decías te quiero Música Y envenenabas mi vida Pero todo era mentira Música Tompería Todo en ti fue hipocresía Belén Música Tompería Pero la vida castiga Oye bien Música Sanda Mora Que tiene la Sanda Mora Que a toda hora Llora que llora Yo sufro por esa gritana Y esa gritana Por otro llora Música Recorriendo los caminos Veo la luz De tus ojos Música Gitana Ven a mis brazos Que tengo un beso Lleno de ino Gitana Ven a mis brazos Que tengo un beso Lleno de ino Santa Mora Ahora llora que llora Música Santa Mora Ahora llora que llora Música Santa Mora Ahora llora que llora Donde quiera que voy Yo te veo a ti Te la pasa llorando No eres feliz Santa Mora Ahora llora que llora Llora y llora Pero que llora y llora Bonita Santa Mora Ahora llora que llora Si tu vienes conmigo Te prometo nena Amor 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 Te voy a dar Santa Mora Ahora llora que llora No quiero verte sufrir Yo te voy a hacer feliz Sandra Mora Santa Mora Ahora llora que llora Tengo que ir a la noche Te voy a dar Te voy a dar No quiero verte sufrir Te voy a dar Yo te voy a dar Yo te voy a dar Hasta llegar Tú te vienes conmigo Y yo te voy a dar Y yo te voy a dar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solo me dejo el retrato, lo guardo en mi cabecera, para pasarme un rato. Ya se fue mi idolatría, se fue y me dejo llorando, para mí la noche es día. Yo no amo, yo no duermo. ¡Lalalalalala! La, 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 la... ¿Dónde está mi dulce encanto? ¿Dónde estás que no te veo? Ven pronto a calmar mi llanto, tenés de ser mi deseo Ahí, el gallo sabe a quien le canta y el diablo sabe a quien se lleva Y yo tengo es una morena que la domino con garganta Yo le gargareo, yo le gargareo, yo le gargareo a mi morena Yo le gargareo, yo le gargareo Ahí Luis Carlos Botoya Palante con los latis Bueno compadre, dígame una cosa Usted que tenga como tres días de estar perdido en su casa Y cuando llegue encuentre a la mujer toda guapa y cabrera ¿Qué hace usted compadre? Dígame Yo le gargareo, yo le gargareo, yo le gargareo a mi morena Yo le gargareo, yo le gargareo, yo le gargareo a mi morena Un saludo para Pedro Muriel Yo le gargareo, yo le gargareo, yo le gargareo, yo le gargareo a mi morena Lle gargareo a mi amor, llega el gareo Y si está guapa lleven flores, pa' que se le quite el mareo Lle gargareo a mi amor, llega el gareo O cántale una serenata a su ventana Al estilo Julieta y Romeo Y el pianista por amor Al entrar en la plaza, no me atreví a llamar Al doblar en la esquina, te oiría cantar Esta casa no es vía, ella misma te extraña Y otro ritmo de cosas, pero pobre en el alma Este misterio que no puedo comprender Que le ha pasado a mi Asia, para donde se fue Ojos tristes y anaves cienos de amor Guardan altos secretos, cual será tu dolor Ah, siento hacia llamando Ah, siento hacia llamando Ah, siento hacia llamando Ah, siento hacia llamando En un campo remoto, de la buena ciudad Y hasta más te sentía A la orilla del mar Esta casa no es vía, ella misma te extraña Que lo rico de cosas, pero pobre en el alma Este misterio que no puedo comprender Que le ha pasado a mi Asia, para donde se fue Ojos tristes y anaves cienos de amor Guardan altos secretos, cual será tu dolor Ah, siento hacia llamando 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 Mira lo que estoy sintiendo Mira lo que estoy sintiendo Mira lo que estoy sintiendo Por culpa de tu cariño Ah, siento hacia llamando Ah, siento hacia llamando Ah, siento hacia llamando Ya no tengo quince años Baila Baila Así, así Esa muchachita que yo miro Esa muchacha, esa que yo conozco Ya me tiene parado de un kilo Esa muchacha me tiene medio loco Esa muchachita que yo miro Esa muchachita que yo miro Esa muchacha, esa que yo conozco Ya me tiene parado de un kilo Esa muchacha me tiene medio loco Y si la tiro Ya, ya, ya Mi corazón hace tuqui-tuqui-raca Y si la miro Ya, ya, ya Mi corazón hace tuqui-tuqui-raca Enamorao, enamorao Estoy enamorao de esa linda morenita Tú ves Enamorao, enamorao Que feliz me siento loco de contento A ver Vácila a los rumperos ¡Vácila a los rumperos! ¡Vácila a los rumperos! ¡Ah! ¡Ah! Del Caribe aflora, bella encantadora Con mar y río, una gran sociedad Barranquilla hermosa, yo te canto ahora Con gratitud y amor del cantor al pueblo que adora A la nobleza y sentirte a su gente acogedora A mi patria chiquita que me apoyó Un hombre para mí significa La esperanza de la vida Llegué a ti cuando tenía mis catorce primaveras Bla, 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 bla Pa, pum, pum, pa, ca, pa, pe, pe, po, po, po Ponme mi resolución Que lo hace pa' todo el mundo que en Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo viviendo al bañero En Barranquilla me quedo Eh, yo te lo juro y no soy engañedo, bebé En Barranquilla me quedo En la herencia me quedo En Barranquilla me quedo La mejor tierra antillana Donde la gente está grasa Puerta dama y de la salsa Dame Dios que yo le pego Que te vive de esta raza Y si a mí me meten preso Barranquilla a mí me saca bomba En tierra firme me quedo En barranquilla me quedo Yo lo pregado porque te quiero En barranquilla me quedo En la arena se me quedo En barranquilla me quedo En barranquilla me quedo En barranquilla me quedo En barranquilla me quedo ¡Ay! ¡Talá! ¡Talá! Y con usted Chelito de Castro De Barranquilla con favor ¡Aquí está la! ¡Aquí está la! En barranquilla me quedo ¡Aquí está la! En barranquilla me quedo Me quedo a pasar Con sus mujeres ¿Qué linas son sus mujeres? En barranquilla me quedo Me quedo Y entonces linda y trópica En barranquilla me quedo Me quedo a pasar Te juro que me quedo Me quedo a gozar Música